Acá les cuento una de nuestras huellas para el año 2023. En esta ocasión les hablaré de los reconocimientos que FENASCOL ha obtenido en este año. En la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, hemos trabajado en hacer incidencia ante las entidades, instituciones privadas y públicas, en pro del derecho a la accesibilidad, pues en dichos espacios aún cuentan con el paradigma que los ajustes razonables que son para la accesibilidad están relacionados con el término de sordo-mudo, enfocándose en la deficiencia auditiva. Pero esto para las personas sordas no es así. El término adecuado es persona sorda, además de reconocer el enfoque dual que las personas sordas tienen apropiado, como personas con discapacidad y como comunidad lingüística. De esta manera, las entidades llegan a comprender y hacer un cambio de paradigmas. Este trabajo de FENASCOL ha sido reconocido y les contaré cinco de estos reconocimientos. En el evento Acercando la banca a los colombianos, El Banco de Bogotá obtuvo un reconocimiento por los módulos de educación financiera realizados en lengua de señas. Estos videos fueron el resultado de un trabajo articulado entre FENASCOL y el Banco de Bogotá y están publicados en la página web. En dicho evento, el Banco de Bogotá tuvo un reconocimiento por el trabajo relacionado con la accesibilidad. Este trabajo fue gracias también a la articulación con FENASCOL. A continuación, miren algunas imágenes. Un reconocimiento al Banco de Bogotá en la décima tercera versión del Congreso de Pacto Global Red Colombia. En donde se reconoció el trabajo del Módulo de Educación Financiera Accesible, que fue un trabajo articulado entre FENASCOL y Banco de Bogotá. En este Congreso, aplaudieron este trabajo articulado, dándole un reconocimiento al Banco de Bogotá. Miren una imagen relacionada. La Cámara de Comercio reconoció el excelente trabajo y gestión realizada por FENASCOL como proveedor de esta entidad. Miremos algunas imágenes de ese día. Reconocimiento a FENASCOL por compensar por el largo tiempo que lleva como un excelente proveedor. Ya son cinco años. Miremos algunas imágenes. Reconocimiento a FENASCOL por la Federación Mundial de Sordos, FMS. Este reconocimiento fue debido a la gestión que FENASCOL realizó en relación a la propuesta de la FMS y su seccional de jóvenes para visitar Colombia. Con poco tiempo de preparación, FENASCOL organizó la estadía, alimentación, lugar de reuniones y conferencias que se llevaron a cabo durante una semana en el mes de marzo del año 2023. Al finalizar las actividades, los integrantes de la FMS salieron del país. Esta gestión de FENASCOL fue reconocida hace poco en el evento realizado en Corea del Sur. El reconocimiento fue por su arduo trabajo y cumplimiento. Para FENASCOL es de gran impacto estos reconocimientos. Los dos reconocimientos para el Banco de Bogotá, el de la Cámara de Comercio, el de Compensar y el de la FMS. Son reconocimientos que muestran la confianza que le han tenido a la Federación por los excelentes servicios prestados. En FENASCOL seguimos trabajando con el objetivo de que la comunidad sorda tenga acceso a la comunicación, información y mucho más de manera satisfactoria. Estos reconocimientos visibilizan las buenas prácticas en nuestro trabajo para que más entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, confíen en nosotros y sigamos prestando servicios de calidad.